Hola amigas mías, bienvenidas hoy de nuevo al canal. Bueno, les había prometido este tutorial que por supuesto tengo muchas ganas de mostrarles cómo se utiliza, lo fácil que es hacerse ondas o rizos en el cabello con el Perfect Curl de Babyliss. Realmente ustedes saben que este yo lo compré en Aliexpress para las chicas que me siguen en el video anterior. Hablé de él, mostré su caja y todo lo demás. En este video voy a mostrar cómo es el aparato, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Bueno chicas, debo decirles que el aparato tiene tres temperaturas que son de menor a mayor intensidad. O sea, el uno sería para cabello muy fino y delicado, débil y la tres pues para cabello como el mío que es bastante grueso que necesita mayor potencia. En el centro tenemos un número 8, otro 10 y 12 que son los segundos que va a tardar el aparato para dejar el cabello ya ir, ¿no? Dejarlo suelto y mostrar el rizo. Yo lo tengo en el 10 me parece, 12 me parece mucho tiempo y con 10 es suficiente para que el rizo o la onda se defina. Y en último lugar hay otro botón aquí que dice auto o left or right, izquierda o derecha, que es la dirección que tú eliges puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda del rizo. Yo la pongo en auto por si algo sale mal, echarle la culpa al aparato por habermelo hecho, pero no pongo que el rizo gire a la derecha o a la izquierda, eso a mí realmente no me interesa mucho. En fin, que vamos a prender el aparato y vemos que yo lo pongo inmediatamente en la posición número 3, no se va a ver tan de cerca porque no considero que esto sea tan importante, pero la lucecita está ahora mismo parpadeando, haciendo flash aquí. Y entonces cuando ella se detenga ya y se mantenga fija quiere decir que está listo el aparato para ser utilizado. Debo decirles, no me he levantado el cabello todavía, pero este aparato, lo primero que te dicen las instrucciones es que debe estar esta parte del aparato hacia tu cabeza. O sea, si tú lo vas a hacer el rizo, ¿verdad? Que esta parte, la que tiene esto, esta abertura aquí, tiene como una abertura, entonces ya ven que aquí está cerrado y aquí está abierto, entonces esta parte debe dar con lo que es tu cabeza, ¿no? Hacia, ¿verdad? Sería así y no así. Nada, todavía está calentando, vamos a darle un tiempito para que caliente. Se toma como alrededor de un minuto, diría yo, y voy a ir levantándome ya el pelo, haciéndome pues unas secciones. Esto de hacerlo sola realmente es un poquito a veces complicado hacerlo sola, pero nada, uno se acostumbra y lo hace y lo logra. Ya tengo aquí mi moñito aquí de geisha. Y ya el aparato, como ven por acá, ya tiene la luz roja, eso quiere decir que ya está listo para ser utilizado, o sea, la luz roja se ha detenido y ahora está fija. Entonces, chicas, ya hemos dicho que esta parte debe estar de cara a ti, entonces yo haré así, tomaré este mechón. Debemos tener en cuenta que el mechón esté debidamente peinado y desenredado, ambos mechones, ¿verdad? Para no meter la pata y se nos enrede. Entonces, tú vas a apretar aquí, vas a entrar el mechón, ¿verdad? Déjeme verme que no me estoy mirando. Y tú lo vas a hacer a la altura que tú quieras. Si tú quieres de medio hacia abajo el rizo, entonces tú lo pones al medio. Yo lo voy a hacer a esta altura. Cuando tú aprietas, ahí mismo el aparato comienza a sonar, porque se está enredando, y ya comienza a sonar. Cuando hace este ti, 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 quiere decir que ya lo puedes soltar y ahí tienes tu rizo hecho. Así de fácil. Entonces, a mí me parece una maravilla. Miren cómo pongo esta parte del aparato hacia mí. Y voy ahora a proceder a entrar el segundo mechón, que como ven, no es tan fino, pero tampoco es tan grueso. Y vamos a ver qué tal sale el rizo. Está, ya lo ven, hacia mí. Aprieto, mastico, y el rizo entra. Y yo lo oigo, lo escucho. Un pip, dos pips, tres, cuatro, y ya salgo. Cuando lo hace así, corrido, pip, pip, quiere decir que lo tienes que soltar. Entonces, así está la onda. Como pueden ver, este mechón era más pequeño, el rizo quedó más definido, este era más grueso, el rizo quedó como más suelto, ¿no? Más suelto. Entonces, vamos a bajar la siguiente porción de pelo. Aprieto, cuando aprieto inmediatamente el aparato va a succionar el mechón, suena un bip, dos, tres bips, y ya suelto. Y ahí tienen el rizo hecho. Ahora vamos a este lado, a tomar. Y recuerden que el aparato tiene que estar la parte aquí. Yo no sé cuántas veces lo voy a decir, pero no quiero que nadie se vaya a lastimar en su casa. Y por eso lo repito tanto. Voy a tomar un mechón más grueso. Y me aprieto. Cuando yo dejo el aparato en 10 segundos, creo que lo tengo en 10 segundos, el rizo o la onda se hace más suave, menos así como definida, marcada. Voy a ponerlo ahora en 12, en el último, para que ustedes vean la diferencia. Este, ya todo aquí está rizo. Miren aquí, cómo se hace la onda. Y tú te la puedes peinar y hacerla incluso, este, más suelta. Y el cabello se va a ver más natural. Voy a succionar de que está desenredado. No importa que en algún momento te vayas a peinar y te vayas a quitar la onda, porque como digo, puedes repasar y ya tengo mi protector de calor aplicado. Entonces, ahora que tengo mayor tiempo, el cabello se está ahora enganchando aquí, se está enredando. Y ahora va a tardar un poco más. Va a ser 4. Y luego ya puedo soltar y ven que el rizo se hace con una mayor definición. Esto es con la máxima cantidad de tiempo, que son 12 segundos. El sol me está dando. Espero que no sea problemático para ustedes. Voy a tomar este mechón bastante fino y comienzo. Se está enredando. Y ya suelto y ahí tengo el rizo. Entonces... Si el pelo está totalmente peinado, no vas a tener problemas de que se te enrede. Algunas chicas me preguntaban que si esto se puede utilizar para pelo corto. Pues déjenme decirles que mi hija tiene el cabello mucho más corto ahora. Se hizo un corte como un hongo. Yo se lo pasé el aparato y le quedaron lindísimas las ondas. Y ya verán que en la parte de arriba, aquí delante, tengo el cabello más corto y se hace la onda de igual manera. No hay ningún problema. Una cosa que les iba a decir que me parece una gran ventaja de este aparato es que no huele a quemado y es que también no pesa. No pesa para nada. No pesa. A mí no me parece pesado. O sea, tiene un peso de decir, no es hueco por dentro, pero no es incómodo. Me gusta que el rizo tú lo puedes peinar y ya luego no se va a ver tan elaborado. Nada. Continuamos. Esto lo voy a hacer hoy un poquito rápido, pero ya ustedes más o menos, chicas, tienen la idea de cómo se usa, ¿no? Y que al principio te vas a encontrar un poco rara y de qué forma lo voy a hacer, pero pongan este tutorial cuando tengan el aparato a mano y ustedes van a ver qué fácil. Y ahí tenemos la onda hecha. Una onda suave, una onda que podemos incluso retomar de atrás si tenemos alguna sin hacer, ¿no? Si la vemos muy recta, la melena, pues podemos retomarla o tomarla si no la hemos tomado con el aparato y hacer la onda. Pero miren cómo van quedando y la verdad es que yo estoy muy, muy complacida, como les digo, desde el primer día. Ah, les iba a decir ya que estoy terminando aquí arriba, que el tiempo de duración de este peinado va a depender también del producto que te pongas para fijar. Para fijar porque, miren esta parte, porque yo entiendo que la duración del rizo no es tan prolongada, ¿no? No es tan prolongada, así que hay que tener ojo con esto, chicas, de ponerse algún spray fijador, pero yo no me pongo nada porque a mí, por lo menos, me sale mucha caspa a raíz de utilizar estos productos. Entonces, cuidado con estos cabellitos que salen y así vamos a pisar esta parte. Ya casi concluimos. Y yo estoy súper contenta, chicas. Yo realmente esto no tengo palabras suficientes para recomendar. Es muy bueno, es muy bueno. Ay, lo pueden ver. Miren. Miren. Aquí está. Lo voy a apagar ahora. Tengo mis rizos ya hechos. Y como pueden observar, ha sido para mí una delicia rizarme el cabello. Y otra cosa que me gusta es que el rizo queda con brillo. No sé si se han dado cuenta. Yo con la plancha terminaba con el cabello como una escoba. No podía usar ni plancha, ni tenacillas, tenazas, rizadores de ningún tipo. Solamente este. Yo les digo que estoy maravillada y que espero que muchas de ustedes, pues, se decidan a comprarlos. Yo no me gano ninguna comisión, chicas. Esto es simplemente de corazón porque siempre había deseado tener unos rizos así, fáciles de hacer. Yo he terminado rapidísimo. Ya vieron, lo hice yo sola. Y si tienes ayuda en tu casa, pues terminas aún más rápido y los rizos te quedan más bonitos. Aquí veo que tengo un mechón porque yo no lo tomé. Porque no lo quise tomar simplemente. Me quise hacer solamente ondas. Más, pues, aquí en el frente. Muchísimas gracias por verme, chicas. Espero que no se me haya escapado decirles nada. Yo creo que todo ya aquí queda encerrado, queda abarcado. Les voy a mostrar el top que llevo hoy, que me encanta. Esta es de Pinky y dice Precious for anything. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas mías, la palabra en alemán del día de hoy va a ser los rizos o ondas. Que en alemán decimos, se dice D-Locken. D-Locken. Así se dicen los rizos, así que ni si necesitan un producto en alemán, ¿no? Para hacerse los rizos y están buscando. ¿Cómo se dice rizo, rizo? D-Locken. Normalmente se utiliza así, en plural. Así que, nada. Les agradezco mucho haberme acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias también por el apoyo, por el seguimiento. Mucha gente por Facebook. También va llegando por Instagram, Twitter. Este, todo ese cariño, pues yo lo agradezco con 13, señores. Bueno, un beso grande. Muchísimas gracias por verme. Y maltratado. En este caso, yo me puse un protector de calor y al final también te puedes poner algún tipo de serum suave para que te le dé brillo. Pero, en realidad, no tengo tanto serum de brillo y los rizos que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!